El segundo tribunal oral o penal de Santiago dictó hoy sentencia condenatoria contra el acusado Ángel Fález Morales, quien en el año 2019 se desempeñaba como paramédico en el Instituto Psiquiátrico Dr. José Jorge Barrax, y en ese contexto agredió sexualmente a una víctima mayor de edad que se encontraba internada de urgencia en dicho recinto, mediante una penetración bucal. Fueron partes acusadoras en este caso el Ministerio Público y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, quienes insistieron en que los hechos debían calificarse como tortura considerando la reciente modificación de este delito del año 2016, los tratados ratificados por Chile y la interpretación que distintos tribunales internacionales han dado a este delito. La sala, integrada también por las juezas Claudia Camos Hidalgo y Nancy Alvarado González, más el juez que habla, estimó que efectivamente los hechos debían calificarse como tortura considerando que el delito se cometió motivado o en razón de una discriminación, en este caso por el género y por el estado de salud de la víctima, además de reprochar especialmente al agente estatal el incumplimiento de sus deberes de cuidado y de respeto de los derechos humanos de la ofendida. La sentencia, en un trabajo conjunto, determinó aplicar dentro de los marcos legales una pena de 8 años y 6 meses de presidio efectivo respecto del acusado que actualmente se encuentra en prisión preventiva. La defensa cuenta con tarde hoy con 10 días para interponer algún recurso de nulidad respecto de este fallo.